... Y yo estoy encantada de estar aquí en Anxeneta con todos vosotros y presentando una parte de un proyecto y también toda la Feria de Energía Renovables que es la primera Feria de Energía Renovables de Anxeneta que esperamos que se repita y que aumente tanto el número de gente como el número de participantes que seguro que es así, así que bienvenidos a todos y os le dejo la palabra a Sanción. A la conversación muy primer, al departamento que se ha encarregado de organizar y hacer los trámites para que me pudiera portar a terme la primera fina de las energías renovables del pueblo, podríamos que eso tenga continuidad. Nos agradaría que el senyor Ester del Maestrat fuera un pueblo referente en el desenvolvimiento de las energías renovables. Som la puerta de entrada del Pinagolosa y hemos de apostar por eso. Los granos de estos cuatro años que nosotros estaremos en el Ayuntamiento tenemos dos eixos de actuación, que es el convent del turismo y el creamiento de ocupación y después la aposta por las energías renovables. Y una buena vuestra es tal de cuando, cuando las propias posen parte del proyecto de costa, pero esperemos que las energías renovables, no sé si hablarlos como cidadán o como director territorial de la Consejería de Agricultura, Mediambient, Cambio Climático y Desenvolvimiento Rural. Ve el caso de la Consejería del Cambio Climático, que está muy relacionado con el tema de las energías renovables. Es día que no sé si hacerlo como ciudadano o como responsable de la administración, pero en cualquier caso, pienso que hemos de hacer una... Esta fira es una aposta de futuro, sabemos que las energías fósiles tienen un tiempo determinado y son finitas. En cambio, las energías renovables son perpétuas y por 100. Y si os parece lo haremos desde las 12 hasta las 1 y luego empezaremos con unas... Así que espero que disfruten viendo las casetas por aquí... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cosa no serà com ara, però la veritat és que sí que tenim aquesta experiència i algunes altres a nivell particular. Hi ha molts nucles disseminats de població, n'hi ha molts masos que han apostat també per l'energia solar i també eòlica. Fomentar o subvencionar o intentar buscar algun suport de l'administració per a intentar portar aquestes energies a nivell particular de les vivendes. I també estem fent un estudi per a la possible ubicació d'una planta de biomassa ací al poble. Tenim també un parell d'estudis en marxa i és una bona manera també de fomentar l'ocupació. És a dir, creïn uns llocs de treball ací al poble i al mateix moment s'aprofitaria per a netejar les muntanyes. Estan bruts les muntanyes en aquests últims anys, no s'ha fet absolutament per a res. Són un polvorí de cara a l'estiu. O netegem d'hivern o tenim un polvorí de cara a l'estiu. La proposta de substituir la crema de restes agrícoles per a la trituració és una aposta decidida per a les energies renovables també. En principi, evitem tres efectes perjudicials. Un és el perill d'incendis, l'altre aspecte favorable és l'emissió de CO2 i finalment, i el més important de tots, jo penso que és el retorn dels nutrients a la terra donat que han eixit d'ella. La productivitat de la terra està directament relacionada amb la quantitat de matèria orgànica. I aquesta va representada per la quantitat d'humus. En la natura, la font més important d'humus que hi ha són les rames que tenen un diàmetre inferior a 7 centímetres, que ve a ser el que en els pobles coneixem com la remulla, les restes de poda. Aleshores, cremar la remulla és cremar la font d'humus més important. I a l'inrevés, triturar-la és que aquest humus s'incorpore a la terra i augmenti la fertilitat, estalviem adops i mantenim més la humitat i tot són efectes favorables per això. Aquells factors humans que poden provocar incendis, com és la crema de restolls o de restes de poda, d'aquesta manera, en evitar cremar, evitem el perill d'incendi. És a dir, els factors humans sí que podem incidir sobre ells, no aquells imprevisibles com les tronades, els llams, però sí en els factors humans. I per tant, ahir sí que hem de dir que hauríem d'anar substituint la crema per la trituració. Jo crec que el paper de les administracions és imprescindible, per això també pensam que és important integrar-los en un círculo que ha d'incluir actors de la universitat, població civil, empresa, sector empresarial i sobretot també una part d'administració molt important. Jo crec que un impulso d'una tecnologia com són les energies renovables inclouix a tots, a la societat civil que té una determinada demanda, a unes empreses que dan esos servicios a una universitat que pugui fer investigació en el tema, ja en una administració, que té que ser el canal por el qual fluyan una serie de iniciativas o faciliten una serie de iniciativas que puguin fomentar o no unos determinados sectores, i que esperem que sean de fomento i que en este caso esperamos que sea també para impulsar el sector de las energías renovables. El valor es fundamental queınação a la tessó algorithm Dieter e laarks clou i nostres escritos Consiste en poder quemar, entre otras cosas, leña, pellets, astilla, en vez de gasoil, con el ahorro que tiene tanto económicamente como en ventajas de emisiones de gases en efecto invernadero. Tres kilos de astilla, por ejemplo, es alrededor de un litro de gas hoy y obtenemos un ahorro del 60 al 65% económicamente, con una inversión relativamente elevada, pero que en unos cuatro o cinco años se está realizando toda la amortización. Lo suyo de la biomasa es más decantado, por lo menos en nuestra empresa, lo decantamos más al tema industrial, aunque también instalamos en viviendas, en granjas, en mataderos, en residencias de ancianos, incluso en hospitales. Es el gran éxito de la biomasa porque tienen un gran consumo y tienen un mayor ahorro, aunque tenga la inversión más elevada. Yo tengo encara el sistema tradicional de gasoil y de caldera que se ha montado hasta ahora, y ya tiene unos 10 o 15 años, entonces estoy valorando en el momento del costo de este tipo de caldera, el ahorro económico que puedo tener sobre el combustible de gasoil, y obviamente veré los ventajos que puedo tener en este sistema de caldera, antes de invertir más dinero en renovar una caldera ya antigua y en una energía que tampoco va demasiado en lo que es el tema de natura y de conservación del nuestro espacio. ¡Que se cansen ahí! No, no. 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 No, no.